El grupo de reservas celebra este mes de noviembre su feria inmobiliaria Expo Hogar 2020 que en esta edición ofrece al público tasas fijas desde 7% anual y un plazo máximo de hasta 20 años para pagar. Malreservas otorgará además tasas fijas por 10 años y financiará hasta el 90% del valor de las viviendas como una contribución para que las familias mejoren su calidad de vida con la adquisición de las mismas. Otra de las condiciones favorables de la feria es la modalidad cuota flexible que consiste en un abono anual extraordinario que les permitirá reducir el monto de las cuotas mensuales.